Un domingo más, repasamos nuestra historia reciente. Hoy recordamos la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Fue, María, en enero de 1981. Esta casa televisión española interrumpía su programación ante las cámaras Suárez, un gran comunicador conmocionó al país. El entonces conductor de la transición tiraba la toalla acosado desde todos los frentes. 29 de enero de 1981. El blanco sobre negro nos alerta. Estamos ante un momento histórico. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Sentado tras su mesa en el despacho de la Moncloa, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anuncia su dimisión irrevocable. Después de cinco años al frente del gobierno y tras meses de acoso por parte de la prensa, de la oposición y de su propio partido, el primer presidente de la democracia decía adiós. Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Esta frase le suena mucho a Rafael Arias Salgado, entonces ministro de la presidencia. Alejado de la política activa, recuerda bien aquella tarde del 81, en la que él estaba detrás de las cámaras. Una sensación de tristeza, ¿no? Fue fundamentalmente de tristeza, ¿no? Y de preocupación también, si se quiere, porque la sucesión de un líder carismático es enormemente difícil. En su día corrieron ríos de tinta intentando explicar las razones ocultas de aquella dimisión. Pasado el tiempo, el propio Suárez negó que su marcha tuviera algo que ver con el golpe del 23-F. Si hubiera tenido la más mínima información en torno a un intento de golpe de Estado, ni hubiera dimitido ni se hubiera producido el golpe de Estado. Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno. Carismático, hábil y pragmático, tras su abandono del gobierno y de la UCD, intentó recuperar el poder desde el centro con otro partido, el CDS. Se llevó un gran batacazo, que terminó por apartarle de la vida política. Su última intervención pública fue en las elecciones del 2003, para apoyar a su hijo en un mítin. Tengo un lío de mil diablos con los papeles. Javier González de Vega estuvo muy cerca de Suárez en su primer año como presidente del gobierno. Ahora nos cuenta que con 75 años, Suárez conserva un buen aspecto físico, aunque padece un trastorno mental degenerativo. Es un hombre que todos los días anda entre, como mínimo, tres horas diarias, sube bajas escaleras, come muy bien, duerme muy bien, está feliz. Lee los periódicos en voz alta. No ha perdido la capacidad de leer, que el Alzheimer se pierde muy pronto. Ahora, distinto es de lo que se entere. Adolfo Suárez, el conductor de la transición política, vive con la memoria nublada, sumido en su propia historia sin recordar que él forma ya parte de la historia con mayúsculas.